Oh, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. Aleluya, la gloria al Señor para siempre. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que la paz del Señor en esta santa tarde esté con todos vosotros. Me alegro de estar aquí hoy y de poder compartir este culto en bendición del Señor con esta paz tan tranquila que creo que está la paz del Señor en esta tarde en medio de nosotros. Me alegro de todo corazón de la oportunidad que se me brinda después de todo este tiempo malo poder estar un día con ustedes. He venido con mucha ilusión y he venido con muchísimas ganas de ver a hermanos que aprecio y quiero. Dios te bendiga, David. Gracias de corazón, de verdad, por, aunque vengo para mañana, para la reunión de los predicadores, pero me vine y gracias por cogerme para esta tarde, sencillamente para hacerles bien hoy. Amén. Déjenlo ustedes. No se esfuercen en decir amén ni nada. Me alegro de corazón de que, y felicitarles a todos ustedes esta hermosa iglesia que tanta repercusión tiene en España, hermanos. Amén. ¿Eh? A ver, venga, les voy a echar piropos, a ver si así dicen ustedes, amén. Esta hermosa iglesia que tanta repercusión tiene en España. Amén. Quiero decir que soy un fiel seguidor de la iglesia de la mina. Amén. Cuando terminan los cultos me voy rápidamente porque, hermanicos, pasan por aquí la flor y nata de España. Y de vez en cuando, cuando, no se lo digan a nadie, pero cuando puedo presumir un poquito que no está bien, pero cuando puedo presumir digo, yo no he sido pastor de la mina, pero he sido el responsable de ahí. Amén. Palabra, mi amor, y se me llena la sonrisa de oreja a oreja de poder estar hoy aquí. Que Dios bendiga a mi amigo Ramón, de verdad que es una bendición desde que le conocí, de verdad. Que Dios bendiga a David, que no me voy a presentar ni nada, eh, o sea que no por eso, eh. Que Dios te bendiga a David, que Dios te bendiga a Bernardo, Antonio, Fernando, Tocayo, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a mi sobrino, que Dios le bendiga a todos ustedes. Amén. Quiero hacerles bien esta tarde. Amén. Luego creo que hay otro culto por la noche y yo quiero hacerles bien en esta tarde. Amén. He venido para hacerles bien. Amén. Mirad, este tiempo, eh, me tocó un tiempo muy fatídico y creo que fue ese tiempo que me ha marcado y ha cambiado algunos conceptos de mi vida. El tiempo que yo estuve con ustedes fue cuando lamentablemente se desató toda esta dichosa pandemia y me tocó, como vulgarmente se dice, estar ahí conforme pudimos y conforme se podía. Y todo eso ha cambiado algunos conceptos de mi vida. Les voy a decir una frase para que ustedes digan amén, eh. Si esto que ha sucedido no ha servido para cambiarte, mal lo tenemos. Amén. Porque hay cosas que suceden para cambios. Amén. El cambio no viene porque te pongas en pie en un mensaje a aplaudir. Amén. Muy bien. Si ustedes me acompañaran un poquito, yo me lo creía un poquito y yo iba sacando cositas así. Vamos a ver. El cambio no viene porque te pongas en un mensaje a aplaudir. Amén. Ni el cambio viene por un cambio de pastor. Amén. El cambio viene desde dentro hacia afuera. Amén. Y cuando tenemos ese concepto en nuestra vida, nos damos cuenta de tantas cosas que a veces hacemos que realmente Dios nunca mandó que las hiciéramos. Amén. Bendigo a Dios para siempre. Amén. Amén. Yo ahora estoy como pastor en una iglesia, en Elche, en Los Palmerales, una iglesia que es una bendición del Señor y estoy disfrutando con ellos. Y estoy intentando hacer bien. Dejarlo. Estoy intentando hacer bien. Porque hay quien vale tan poco que ni para hacer bien vale. Amén. Y yo tengo en esta tarde para ustedes un consejo que el Señor ha puesto en mi corazón muy sencillo porque los hermanos bien saben que yo soy bastante, bastante, bastante sencillito a la hora de predicar. Y quisiera en esta tarde que el Señor nos hiciera bien. ¿Cuántos creen en el poder que tiene su Espíritu? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede llenar esta casa de su gloria? Amén. ¿Cuántos creen que Dios hoy puede tocar alguna vida? Amén. ¿Cuántos creen hoy que Dios puede encender algún altar? Amén. ¿Cuántos creen que hoy pueden ser derribados algunos conceptos mentales? ¿Cuántos creen que Dios por medio de la palabra tiene poder para llegar a los rincones más oscuros de nuestra vida? Creo en el Dios de la palabra. Creo en el Dios que no necesita de ningún predicador para que la palabra explosione en lo más íntimo del corazón. La palabra no tiene más poder porque la predique uno o la predique otro. La palabra no necesita de nada ni de nadie que la patrocine. La palabra de Dios es viva y poderosa y cuando la palabra llega a los corazones se humillan ante él. ¡Que venga la palabra de Dios, Satanás! Miren, vamos a leer la sagrada palabra que se encuentra en el... Como he dicho, es un sermón muy, muy, muy sencillito. Se encuentra la palabra en el libro de los jueces. En el capítulo 6 en adelante dice la sagrada palabra. Miren, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madian y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Miren el verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas. En gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastarla. Miren el verso 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel, clamaron a Jehová. Que Dios bendiga su hermosa palabra en nuestros corazones. Amén. Nos inclinamos un momentito por respeto al Señor, por favor. Y vamos a pedir al hermano vigoroso, por favor, que él tenga la bondad de presentar. Señor y Padre, que me diga la bendición. Que presentamos a tu cielo, Dios mío. Te lo hagamos, Señor, que tú lo uses en gran manera. Que lo utilices y hables a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias por él, Señor, te damos. Bendice su hogar y su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén. Sé que normalmente los viernes ustedes no tienen culto. Y hoy es un culto así como esta. ¿Vale? Y esperemos que en este extra el Padre derrame de su honoría. Amén. Creo fielmente. Yo les voy a predicar en esta tarde despacito. Creo fielmente, queridos hermanos, que todos los que estamos aquí somos buenos lectores de la palabra del Señor. Y estoy seguro que en muchísimas ocasiones ustedes se han encontrado con estos versos de la Sagrada Palabra que nos habla de un pueblo que de tantas, en tantas ocasiones, se nos ha predicado ver. Los tomamos como ejemplo algunos de sus hechos y algunos de sus dichos para hacer las cosas buenas que ellos hicieran y los tomamos como referencia y en algunas otras ocasiones les mencionamos para no hacer lo que ellos hacían. Pero yo quisiera en esta tarde, querida Iglesia del Señor, hablarles desde la claridad. Ahora, ¿saben? A veces, hermanos, creo fielmente que hay que predicar la palabra del Señor sin tanta aplicación. Porque a veces hay aplicaciones que nos desvían. Si ustedes me quieren ir acompañando, aunque sea con la cabecita, si de vez en cuando, ¿vale? Miren, hay aplicaciones, hermanos, que porque más vale esto que lo otro, más vale lo otro que aquello. Y no dejan de ser palabras bonitas, pero la palabra, a ver qué les parece, la palabra tiene que tener el mismo efecto en nosotros. La palabra no puede ir, lo veía el Señor, poniéndole detalles muy bonitos para que sea rica. La palabra, a ver qué les parece. El autor de los hebreos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de doble filo, que entra y penetra y discierne las intenciones que hay en el corazón. Por eso dice la sagrada palabra, queridos hermanos, en estos versos, que quiero tomar, yo quiero tomar también alguna aplicación, pero sin irme de lo que está aquí encerrado en este pasaje. Dice la sagrada palabra, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y la mano de Jehová, dice la Biblia, la mano de Jehová y Jehová les entregó en manos de María. Posiblemente que hoy no sea una palabra para decir mucho amén, pastor mío, pero con la confianza que me une a ti y a los hermanos y a la iglesia quisiera sentirme con esta libertad. Todas las cosas malas tienen su repercusión. Todas las cosas mal hechas tienen sus efectos. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, nadie puede hacer una cosa mala y que se apruebe por buena. Y ellos hicieron algo malo y dice la Biblia, y Jehová los entregó en manos de María. A veces la mano de María es lo que regula nuestra vida. A veces, hermanos, no es la victoria lo que te hace ser más fuerte ni mejor. A veces, hermanos, no es el aplauso lo que te lleva a hacer más deslumbrarte, más espiritual. A veces es la mano de María que lo permite Jehová para regularnos y equilibrarnos. ¿Cuántos quieren ser equilibrados en esta tarde por su palabra y por él? ¿Pueden decir un amén para él? Y me llama poderosamente la atención, hermanos, porque dice la Biblia, hicieron lo malo y Jehová los entregó en manos de María. Decía hace un momento que el trato de Dios no hay quien lo conozca. Dios trata de tantas formas diferentes. ¡Ay! Dios trata de unas maneras que nosotros desconocemos. Voy a mencionarles un verso para que ustedes no digan nada. Dice la Sagrada Palabra. Así como ignoráis cómo los huesos se forman dentro del vientre de una madre, casi nada, así ignoráis mi obra. Y que haya tanto listillo de turno que quieran arreglarlo todo creyendo que la obra radica en las manos de ellos torpes y lusos. A ver, ¿qué les parece? La obra no recae en la mano de gente prepotente, de gente que cree tener solución para todo, de gente que cree que tiene arreglo para todo, porque se ha estudiado cuatro cosas, porque ha tenido una trayectoria o un currículum y creemos que detrás de todo ello ya tiene la capacidad, pero permítanme, en esta tarde, la obra de Dios no hay quien la conozca. La obra de Dios es tan profunda. La obra de Dios trabaja de maneros y de caminos tan misteriosos que nosotros desconocemos. Ahora, eso sí, hay alguien en la Palabra de Dios que conoce el principio, cómo trabaja en el trayecto para ver el resultado final. ¡Qué obra es! Si obra es, las cosas irán de otra forma. ¡Ay! Me llama poderosamente la atención, hermanos, porque dice la Sagrada Palabra, la mano de Badiana a veces no va a ver quien la vaya a evitar. La mano de Madian, vuelvo a repetir, es lo que equilibra nuestra vida. ¿Están ustedes bien? ¡Amén! ¿Están ustedes comiendo bien, alma, alegría, que atención? La mano de Dios es lo que equilibra. Perdón, a veces la mano de Dios manda a la mano de Madian que nos prive de ciertas cosas, para sacar lo mejor de nosotros. No he dicho nada y no han dicho amén. ¡Amo, amén! A veces, Dios permite que Madian nos presione para que salga otras cosas que nosotros ignoramos que la tenemos dentro de nosotros. Dice la Sagrada Palabra, Israel hacía algo y lo que hacía es que empezaba a sembrar, empezaba a trabajar, pero dice la Sagrada Palabra, pero dice la Sagrada Palabra que cuando el fruto lo tenían arriba venían los de Amadez, eran innumerables, David, y dice la Sagrada Palabra que desbastaban todo lo que ellos habían sembrado y dice la Biblia tácitamente de esta forma empobrecía Israel. A ver, a veces, vuelvo a repetir, voy a ir, a ver si puedo ir encajando el tema, a veces, vuelvo a repetirlo, el hacer algo malo tiene su repercusión. Cuando usted da un traspíes tiene su repercusión, cuando usted dice una palabra fuera de lugar tiene su repercusión, cuando usted hace un hecho fuera de lugar tiene su repercusión y me llama la atención porque vuelvo a repetir, la lección de Dios a veces para nosotros no es tolerárnoslo todo. No eres mejor padre cuando le toleras todo a tus hijos. Ahí. El Señor dice el Señor dice amarás a Dios con todo tu corazón y y con toda tu mente. Con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Saben? Dios nos ama de esta forma. Dios nos ama con el corazón y con la mente. ¿Saben? A ver qué les parece hermanos. Yo sé que ustedes están comiendo en esta tarde y yo estoy gozando en esta tarde. Estoy que no me lo creo de poder estar aquí en la mina hermanos. Ay, ni con esa chavo. Estoy que no me lo creo de poder estar aquí Ramón. Que venía con mucha ilusión cuando me lo dijeron los hermanos bájate. Digo, ay que alegría, gracias Señor porque voy a poder estar en la mina. Gloria a Dios para siempre me voy a poner que yo no lo suelo hacer eso porque no me gusta hermano, pero digo, me voy a poner hasta en los estados en los facebook en las redes sociales visitando la mina con la mano así para arriba como con el fuego. Ay, oh, de ver, ay, oh, de ver, el horror. Bueno, pues permíteme, estoy gozando en esta tarde y ver que ustedes están así. Pues palabra de honor que me estoy llenando del Señor en esta tarde. Bueno, pues permitirme, Dios no solamente nos ama con la mente sino también nos ama con el corazón, con el corazón y con la mente. A veces hay padres que aman a sus hijos solamente con el corazón. ¿Qué problema es cuando un padre ama a su hijo con el corazón y no con la mente? ¿Están de acuerdo? Mira, como saben ustedes yo vivo por Alicante y por allí hay una familia que tenían un niño con un niño un niño pero que el niño era más que aquel ¿saben? No. ¿Me explico o no? Que no, que no se entera el niño ¿saben? Que no se entera el niño que como se entera el niño ¿qué pasa? Que el niño se lo creía demasiado el padre el padre lo amaba tanto el padre lo amaba con el corazón pero no lo amaba con la mente ¡Ay! El niño lo quería hacer valiente a la fuerza ¡Nada! El niño lo quería hacer negociante Ramón a la fuerza que eso no está mal pero lo quería hacer negociante meterlo en embolado muy fuerte el querer que el niño a la fuerza pero si el niño tiene 15 años y el niño tiene 14 años que posiblemente que le quitas el bocadillo y sale llorando pero un padre que ama a su hijo con el corazón y con la mente sabe cómo equilibrarlo sabe cómo tratarlo y tengo que decirte en esta tarde Iglesia de la Vida Dios te ama con el corazón pero también con la mente te ama Dios con la mente y a veces Dios no puede darnos todo lo que pedimos porque a veces lo mejor que nos puede pasar es que Dios no nos conceda todo lo que le pedimos esto lo voy a decir mañana a los obreros y conforme ustedes lo digan así lo diré o no hay personas que no pueden tener una buena tarde lo voy a decir hay personas que no pueden tener un buen día predicando hay personas que no pueden tener una buena tarde cantando hay Dios mío porque se crean conceptos y patrones mentales que no son capaces de superarlos de superarlos nunca pero permíteme en esta tarde me llama la atención Dios a veces no me permite que tenga una buena tarde en la mina porque si no vengo medio envanecido nada me iría más envanecido todavía y a ver que les parece una persona envanecida da miedo ¿saben quién es un envanecido? es la persona es la persona que se cree el kilómetro cero de España la puerta del sol allí creo que es el kilómetro cero ¿no Ramón? allí eso se cree la puerta del sol pues no te creas tanta puerta del sol que también hay otras puertas que entras te puedes sentar y hay muchas cosas no te creas único deja que Dios te ame con el corazón y con la mente y cuando Dios te diga algún sitio ay Dios mío de mi alma yo lo digo ¿eh? ¿lo digo? lo digo anímeme un poquito y verá como le digo muchas cosas ¿lo digo? ¡sí! hay personas hermanos que solamente se ven para ciertas cosas es que yo es que yo es que yo es que yo deja de decir tanto yo esto también porque son unos boletos que tengo para mañana el que dice mucho yo es porque no tiene a nadie que le diga todo pero 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 ya pero deja hombre que está bien está bien está bien lo voy a hacer que ustedes sonrían porque bastante mal los momentos hemos vivido en estos dos años hermanos ¿están de acuerdo conmigo? ¿sí o no? mamá bastante malos ratos hemos pasado pues déjenme que está bien que te lo creas y que digas que guapa soy y que tipo tengo y puedes decir tú y que bien visto y que guapo soy bueno pues está bien pero no te lo digas tú que te va a la de la boca ajena permíteme en esta tarde creamos en esta tarde que la mano de Dios es la que regula nuestra vida y la que nos ama con la mente y con su corazón para la gloria amén tengo un nieto que se llama Fernando el nombre era quien la aguante Dios te bendiga te llama Fernando también claro Dios te bendiga le decía yo que los Fernandos tenemos algo especial estaba notando una melodía celestial digo claro con buena sombra hermanos con buena sombra bueno pues tengo este niño tocayo que se llama Fernando tiene 6 años y pico ya saben hermanos los niños de hoy es muy atrevido si es muy atrevido Bernardo muy atrevido el otro día a la fuerza él quería un cuchillo para cortar para cortar no se que y se enfadaba pero yo que soy su abuelo me llama papa yo como soy le decía no lloraba pero no se lo daba que mal padre sería si todo lo que me pidiera se lo dara él ve solamente el berrinche de no tener el cuchillo en la mano pero yo veo que se puede caer de la silla y se puede hacer mal con él permíteme que a veces pides a Dios cosas en tu habitación llorando con berrinche y dices no lo entiendo porque al Bernardo si y al pastor de la vida si y a mi no tranquilo no es el momento igual es cuestión de que vayas madurando de que yo vaya madurando para mal me vio lo que él me tiene que dar en su momento permíteme en esta hora dice la sagrada palabra la mano de Madian salió y reguló a Israel por el prejuicio y las cosas aquellas malas que habían hecho Dios a veces permite que quitarnos algo de las manos para que vengan otras cosas ahí mirad yo estoy aprendiendo mucho con mi nieto porque los que son abuelos me van a entender no es que se quieran más a los nietos que a los hijos lo que pasa que cuando uno tiene los hijos normalmente todos nosotros somos muy jóvenes y vivimos la vida muy deprisa pero cuando ya te has sentado un poquito como que les coges de otra forma más atención y Dios me está enseñando mucho con este niño tengo cinco pero con este sobre todo hace un tiempo atrás Ramón le gustan mucho los coches y llevaba dos coches en las manos ¿me siguen? ¿no? ¿me siguen? llevaba dos coches en las manos y ese día pues me la pongo a veces pero me sobraban cinco euros y pasé por el centro de Alicante y vi una tienda y vi un coche de esos que daban vueltas con muchas luces ¿saben cuál les digo, no? ¿lo han visto el coche alguna vez? sí pues digo pues para mi nieto no me acuerdo si me costó diez o doce o quince euros no lo sé muy bonito y yo y yo iba detrás David con el coche y yo le decía deja eso Fernando y él decía suéltalo que tengo otro mejor para ti si a uno ya le faltaba la rueda a otro le faltaba el color a otro ya estaba medio roto no digan nada otro estaba medio desgastado ya para tirarlos para tirarlos que no valían y yo le traía uno nuevo lo traía detrás de la espalda pero él no quería soltarlo y sabéis esto me enseñó algo cuántas veces nos aferramos muy bien muy bien a las ruinas que tenemos en nuestras manos sin esperarnos que a veces Dios tiene muchas cosas de verdad ay mi amigo no temas lo que pierdes aquí no temas lo que te perjudicas aquí detrás de todo está la mano de Dios que bendice que restaura que anima que liberta para la gloria de él eso permíteme cuando le quise enseñar y vio el coche enseguida soltó lo que tenía de las manos vaya que yo no soy profeta ni nada de eso y ellos saben que yo no creo en todo eso pero tómenlo de verdad me creo las buenas yo sé que la vida no se emociona tan fácilmente y por eso me acrada tanto claro porque hay los profetillas esos del dictó no saben ahora hay profetas en el dictó o en el fácil o quieres que Dios te hable vete el dictó te encuentras a cada personaje ahí y si no vete en el en el en el otro monte pero yo no soy profeta pero permíteme en esta tarde que le recuerde algo algo que está en la palabra a veces tenemos que esta leve tribulación producen nosotros ay padre un excelente más peso de gloria no estoy de acuerdo si ustedes me hubieran dicho una vez a veces esta leve tribulación veo a gente con luto y eso me entristece el alma porque a veces hermanos a veces las pérdidas que recibimos aquí en la tierra este hombre y yo hermanos hace un año y algunos meses tres o cuatro meses aproximadamente posiblemente que la vida me golpeó y a veces no suelo hablar mucho de ello pero tengo el corazón que me falta un cacho pero tengo que decirles que una de las noches llorando en mi habitación las tres de la mañana hubiera gustado escuchar la voz de algún profeta del tito sin tito pero no escuché la voz de ningún profeta ni la voz ni la llamada de ningún ungido porque a veces no hay tantos ungidos como creemos hay hay quien solamente se han inventado cuatro palabras bonitas para regalar el oído diciendo alguna verdad para arrancar los aplausos fáciles de la iglesia pero una palabra a veces que llegue al alma que te rompa que te renueve y yo decía no hay ninguno Ramón era pandemia las tres de la mañana y no recibo ni una sola llamada pero a ver que les parece cuando todos abandonan cuando nadie aparece lo he leído no sé cuántas veces pero me fui a Romanos en el capítulo ocho me pongo a ver y me decía el señor lee 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 y yo decía pero que leo si tenía mis ojos empañados de lágrimas y no tenía ganas de leer tenía ganas de que alguien me animara pero miren leí un verso que como no me digan nada esto no es una aplicación ni un insulto es la palabra de Dios que tiene más poder que nada leí un verso que me decía pero tengo por cierto tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables no son comparables con la gloria que ha de manifestarse permite que a veces la mano de Dios nos entregue en manos de Madian saldrá lo mejor de nosotros me he propuesto algo en este tiempo a ver igual va a sonar a niñez espiritual Ramón pero a ver no quiero un lugar que Dios no me lo dé no quiero ser responsable de donde Dios no me diga solo digo amén es que me caí muy bien cuando te vayas me vengo yo de aquí unos cuantos años cuando se vaya me vengo yo ya buscaremos un piscico para ir de patada o algo así como era sombra hay lugares que se consiguen amén verdad hay lugares que se consiguen de patada oíste mi amigo de patada te has apropiado pero no es tuyo que a veces todos tenemos que yo no quiero entrar en esos debates hermanos yo no quiero entrar en esos debates yo gracias a Dios tengo un piscico que lo debo lo debo y lo voy pagando como buenamente pues lo como buen gitánico cuando tengo 300 digo toma 100 y los otros 200 pero no me quiero apropiar de algo hablando espiritualmente que no sea mío pues que bien te hace el mensaje a la samaritana pero que te lo inspire Dios él vio lo que nosotros no veíamos él vio todo un pueblo la gente vio disculpadme a una chica de mal vivir eso es lo que vio la gente pero Dios vio a la chica de mal vivir y detrás toda la repercusión que podía venir permíteme en esta santa noche que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar sigue batallando sigue batallando sigue luchando esto no es para los que se rinden a ver mira que yo sé que ustedes tienen genio también esto no es para los que se rinden esto son para los que siguen sembrando no te dejes de sembrar lo que Dios te ha dado sea poco sea mucho pero siembra me llama la atención hermanos a veces Dios nos da la mano de Madian para que investiguemos cual es el motivo de esa mano de lo que te hace empobrecer espiritualmente cuantos aman la riqueza del Padre ay Dios os bendiga quiero 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 finalizar pastor quiero finalizar pero mirad que mala es la pobreza Ramón si yo he pasado cada temporada y paso a veces alma que malo es la pobreza si si o no no comer un arrico con lo buena que está la comida no poder comer lo que uno quiere ni vestir como uno quiere ni llevar el coche que uno quiere que mala es pero que buena es esa etapa que ha estado con ese vecino de la fábrica que no para de darte género y tú lo multiplicas que te has cogido una escultura por ahí y no sabes cuánto va a valer y estás ahí con esa incertidumbre a ver que salga padre que sagrado que bueno porque todos deseamos todos queremos añoramos hay que alegría cuando yo tengo dinerico y venga no pasa nada los niños los vientos hasta aquí vaya vaya que viene pero cuando uno lo tiene permíteme que eso pase en el mundo lo veo bien en Dios hay un manantial inagotable para su iglesia en Dios hay riqueza para el pueblo en Dios hay riqueza para que sigas caminando no me trengas abajo por favor no vivas como un méndigo pusiéndose un príncipe no te vistas con ropas de andrajos cuando puedes vestirte con ropas de gala hoy la mutil del cielo se abre para esta preciosa iglesia de la mina iglesia de la mina adelante en el nombre de Jehová en el nombre de Jehová de este modo empobrecía Israel se llevaban todo lo que plantaban pero dice la sagrada palabra hasta que clamaron a Jehová muy bien mujer me quieres triunfar clama me preguntaban el otro día a unos jóvenes en Alicante y me decían ¿qué podemos hacer para triunfar? porque estamos enseñando eso e inculcando todo eso nada decía tocario ¿qué puedo hacer para triunfar? y yo dije a ver si les gusta una explicación torpe de un gitano de Vivao torpe pero creo que acertada si tú clamas el éxito se te apegará si no clamas podrás conseguirlo en alguna ocasión pero pronto huirá de ti porque hay colores que hoy son de moda nada ¿ustedes vieron alguna vez las hermanas hace unos años atrás que se ponían camisetas naranjas encendidas? ¿lo recuerdan? ¿cómo hubieran visto ustedes les voy a hacer reír ¿cómo hubieran visto ustedes lo digo ahora que Dios sorprendida a todas mis hermanas hace unos años atrás una mujer en deportivos parecía la tonta del bote sí o no una mujer con deportivos alma ¿cómo? iban con su tapón con sus chanclas con sus cosas pero ¿con deportivos Bernardo? ¿no? ¿cuándo habían visto ustedes que me perdonéis los jóvenes con los pantalones rotos hace unos años y decían pobrecicos yo me acuerdo que me caía y mi mamá me ponía parches de esos para que no se viera roto bueno pues son cuestión de modas y colores de modas y tiempos de modas y hoy estamos en el tiempo de moda pero ¿saben? hay colores que nunca pasan de moda el blanco y el negro arman hijos permíteme y el blanco de la santidad el blanco de la santidad nunca pasa de moda con este consejo torpe como si estará predicando en la iglesia donde estoy pastoreando que llevo seis o siete meses allí que estoy disfrutando allí de verdad creerme que estoy disfrutando como si estará compartiendo este consejo en mi iglesia sin buscar nada sin querer arrancar nada sin querer producir nada simplemente diciéndoles este torpe consejo sencillo a no poder ser más con la nobleza que Dios ha predispuesto hoy en mi corazón he compartido con todos ustedes deseo paz y bendición y de nuevo gracias David gracias obreros por estar aquí que Dios son